No se aporta que no vaya bien, amigas comienzan cuando nos convencen Mati dile que yo te trato bien, tú le estás mintiendo por lo que Demi le dice Que tú me quieres Que no le haga caso a lo que le digas Nos vivimos enamorando día a día Dile que yo soy el que te quiere Explícale lo que sucedió Entre tú y yo la llama se encendió No sé cómo pasó Me quede Que no le haga caso a lo que le digas Nos vivimos enamorando día a día Vida mía, baby Dicen que los mejores sentimientos vienen De quien tiene corazón de piedra Negrito claro Ozuna High music, high flow High music, high flow Desde producer Dime lo fui Odisea Oh, 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 oh Baby Baby Tu grupo favorito No sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé Nada lo destroza Les presto mi cerebro que examinen Anularte de mi mente Ni quemando mis neuronas Yo te amo hasta lo infinito Sólido como meteorito Lo que siento a más lo van a entender Tus dudas Los expertos buscan la cura Porque te quiero con locuras Confío en que sea humano, mujer Me someto a la ciencia con demoras En mí la testosterona Solo se activa por ti Vengan, hagan un estudio Celebrar Porque mi conducta No es normal Y este corazón Dios lo hizo eterno Sepan que este sentimiento Es inmortal En el libro Vienes no a parar Hombre, ¿quién va a salvar Lo de libras? Como mi Yo te amo hasta lo infinito Sólido como meteorito Lo que siento Jamás lo van a entender Te repito Impecable como la luz La demencia de mi actitud Te repito Nadie me va a entender Yo te amo hasta lo infinito Sólido como meteorito Lo que siento a más lo van a entender Dura Los expertos buscan la cura Porque te quiero con locuras Confío en que sea humano, mujer Me someto a la ciencia con demoras En mí la testosterona Solo se activa por ti Vengan, háganme un estudio Cerebral Porque mi conducta no es normal Y este corazón Dios lo hizo eterno Sepan que este sentimiento Es inmortal En el libro Vienes va a parar Hombre, ¿quién va a salvar Madura hembra? Mami Yo te amo hasta lo infinito Sólido como meteorito Lo que siento Jamás lo van a entender Te repito Impecable como la luz La demencia de mi actitud Te repito Nadie me va a entender Mami Puedo hacer la luz Mami 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 Prima Pero dilo Ok Adentura Adentura Mami 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 Y además Que a mí me falta un tornillo De remate y sin salida Tú loco Te has tornado Mami Mami Yo te añoro Y te valoro Más que en mi propia vida Yo Ay Dios Te am Y que Amo Ay mami Yo te amo Ay Dios Te amo Mami Mami After lo infinito Mi amor hasta el infinito, bebé Gracias por ver el video. ¿Las conoces? Es tu música. La Rupa Super 99.9 La Rupa Super 99.9 Es difícil expresar lo que siento Yo sufro en silencio y me muero por dentro Ella no sabe que sus labios me fascinan Y cuando me miran yo tiemblo por dentro Ella no sabe cada vez que se me arrima Igual que un chiquillo me siento indefenso Por esa mujer daría todo Por esa mujer lo entrego Por esa mujer si el alma me pide Se la doy Por esa mujer daría todo Es que esa mujer me tiemblo Por esa mujer si el alma me pide Se la doy Ella no sabe que sus labios me fascinan Y cuando me miran yo tiemblo por dentro Ella no sabe cada vez que se me arrima Igual que un chiquillo Igual que un chiquillo me siento indefenso Por esa mujer daría todo Por esa mujer lo entrego todo Por esa mujer si el alma me pide Se la doy Por esa mujer daría todo Es que esa mujer me tiemblo Por esa mujer si el alma me pide Se la doy Por esa mujer Por esa mujer